Hola chicas Hoy vamos a grabar Vamos a jugar Modern Mystery 2 Bueno Vamos a ver como juega ¿Está jugando bien? ¿Cómo me veo 1 al 10? Bueno chicos, en los comentarios me dicen 1 al 10 como me veo ¿Se escuchan en todas ruedas? Es que porque estoy encajado Bueno chicos, es que estoy encajado en Floresta Es que mi papá está haciendo una cita Inocente como siempre Vamos a ver quién será el malo Ya vuelvo, es que aquí no estoy llamando Ya volví chicos Es que estaban llamando ¡No! ¡Mamá! 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 ¡Mira y esa felicidad! felicidad y otra vez inocente lo siento chicos no es mi culpa que me de inocente o no este lugar es pequeño bueno me voy a hacer a cada momento me da mejor ¿le gustan mis emotes? chicos hay alguien nos mató no no yo yo Gracias por ver el video. 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 Hmm, ¿sabes? Gracias por ver el video. 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 ¡Ayuda! 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 ¿Y por qué? ¿Felipe? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Felipe. Felipe Acarreo. Un cos. ¿Ah? Un cos. ¿Un cos. Un cos. ¿Un cos. Es por qué siempre camino donde ella va? ganamos bueno chicos esto era para hoy otro día lo hacemos bueno chau chicos nos vemos